Bienvenido a este video que se te contiene las 10 técnicas faltantes de cómo utilizar tus manos al hablar en público para enfatizar tu mensaje. Esperamos que lo disfrutes. Número 4. Extender la mano derecha al frente con la palma inclinada en 45 grados. Hacer una sugerencia, exhortar, invitar, retar, indicar un camino. Es importante encontrar el camino y el momento adecuado para hablar con tu hijo adolescente. 5. La mano empuñada hacia el frente. Esto significa empoderar. Decirle a tu público, tú puedes. Necesitamos más mujeres en el campo científico. Tú como mujer de ciencia puedes inspirar y motivar a las niñas en educación primaria para que se interesen en la ciencia. 6. Una o ambas manos empuñadas arriba. Esto transmite una emoción de triunfo, de logro, de satisfacción. Entonces podrás salir de esa cueva oscura y fría sintiéndote libre y listo para adquirir nuevos retos. 7. Las palmas hacia arriba con los brazos contraídos. Esto significa interrogación o desapruebo. Entonces me hice la pregunta, ¿qué sigue ahora que he perdido mi empleo? 8. Cubrirte la cara con tus manos. Esto demuestra incomodidad, vergüenza o sorpresa. Los pantalones del padrino cayeron al suelo repentinamente, por lo que la novia y el resto de los invitados se sorprendieron y se incomodaron. Extender y contraer tus brazos con las palmas de tus manos abiertas y el pulgar apuntando hacia arriba. Esto lo puedes hacer para realizar una sugerencia, exhortar, invitar, retar o indicar un camino, haciéndolo con mucho énfasis. Entonces, si un abrazo te puede hacer sentir múltiples sentimientos positivos al mismo tiempo como bienvenido, apreciado y protegido, ¿por qué negarlo a nosotros mismos y a los demás? Abraza a tus seres queridos, a tus amigos, abraza a la gente con la que inicias nuevos negocios. 10. Apuntar hacia abajo con el dedo índice. Esto enfatiza el aquí, el ahora, en este momento. Si estás aquí en este momento, es porque sientes un profundo deseo de aliviar un poco el sufrimiento de estos niños. 11. Mover tu brazo y tu mano de manera ascendente con el dorso apuntando hacia arriba. Esto hace referencia al siguiente nivel. Indica el espiral ascendente hacia el éxito. Entonces, salir de tu zona de confort es lo que te va a ayudar a ascender al siguiente nivel. 12. Colocar tu mano en tu oído para escuchar mejor. Indica poner atención, buscar detalles, especialmente con el sentido auditivo. De esta manera, cuando estés platicando con tu pareja, la vas a oír, pero más que nada la vas a escuchar para ver qué es lo que realmente te quiere transmitir. 13. Con las palmas hacia abajo al frente de ti, agitando los brazos hacia abajo. Esto es una petición a mantener la calma y a que estén tranquilos. 14. Una vez que me recuperé del susto, entonces me dije a mí mismo, tranquilo, respira profundo y vamos a ver cuál es el siguiente paso a tomar. Este fue el video que completa la lista de las 13 técnicas de qué puedes hacer con tus manos cuando hablas en público. Gracias por formar parte de nuestra lista de correos y mantente al pendiente de las sorpresas que estaremos enviándote al correo muy pronto. Gracias. Gracias.